Es un poco complicado poder interactuar entre todos porque somos muchísimos, con lo cual sí que os pedimos por favor que desconectéis el audio y la cámara para que se pueda llevar a cabo adecuadamente. Si por lo que sea hubiera alguna pregunta que se queda sin resolver porque no nos da tiempo a hacerlo, tenéis disponible en la pantalla el correo de contacta que es contacta.edb.net para poder dar respuesta a cualquiera de vuestras dudas. De hecho, al final de la sesión os informaré sobre cómo podéis solicitar una licencia o una licencia para trabajar a lo largo de lo que queda de curso o una demo y os lo diré al final del webinar cómo podéis hacerlo, pero que sepáis que si por lo que sea no podéis ver el webinar entero, os caéis porque se os va a internet o cualquier cosa, siempre a través de contacta.edb.net podéis poneros en contacto con nosotros o con vuestro sitio comercial si tenéis el contacto. Y ya para no retrasarme más, como hemos dejado estos minutos de cortesía, voy a empezar ya. Mi compañera va a grabar la sesión para aquellos que nos hayan podido conectar que lo puedan ver en YouTube o vosotros mismos. Si al finalizar la sesión hay alguna parte que os hayáis perdido, pues lo podréis ver en nuestro canal de YouTube. Mi compañera va a grabar la sesión. Y como os decía, yo soy Elizabeth Maestra, asesora pedagógica de DB. Lo primero de todo, bueno, pues gracias por este ratito que nos estáis dedicando. Y como os decía en este webinar, vamos a ver las diferentes funcionalidades de DB. La idea es que conozcáis este entorno de enseñanza-aprendizaje, donde vais a interactuar tanto vosotros como docentes, como vuestros alumnos. Y que integra en esta pantalla no solo los recursos que os proporciona DB, sino también podéis incorporar dentro de esta plataforma recursos propios con los que vosotros vengáis trabajando a lo largo de los años. O incluso los recursos terceros, ya que se sincroniza con otros entornos como Office 365 o todo el entorno de Google for Education en general. Además de que dispone, como os voy a enseñar a continuación, de diversas funcionalidades para facilitaros a vosotros vuestra labor diaria. Entre ellas, sobre todo, la evaluación. Para ello, es importante que sepáis que EDB One Plus incorpora a ADI, que es un asistente de inteligencia artificial que ha creado DB, que interactúa tanto con vosotros como con el alumno. Y lo que hace este asistente de inteligencia artificial es ofreceros en cada momento información y evaluación del progreso en el aprendizaje de cada uno de vuestros alumnos. De tal forma que os avisa, por ejemplo, de cuándo vuestros alumnos cambian su rutina de trabajo, para que os vayan a venir en cada momento. Hace recomendaciones de contenidos en función del tema que estáis trabajando. Os hace recomendación de grupos de trabajo en función de diferentes criterios, como pueden ser la motivación, el esfuerzo, los resultados. Además, la principal ayuda que es para vosotros, ADI, es porque os facilita la toma de decisiones con carácter preventivo, de tal forma que os aporta rigor en la evaluación, tanto formadora como formativa, ya que, como os decía al principio del todo, os proporciona información sobre cada momento en el aprendizaje de vuestros alumnos, en todo su progreso, a lo largo del progreso de aprendizaje. En cuanto al tema de la evaluación, es importante que sepáis que a través de B1 Plus podéis evaluar competencialmente. Gracias a todo el análisis de datos que recoge la plataforma, es capaz de calificar automáticamente tareas, ejercicios, actividades interactivas, y podéis evaluar competencialmente, ya que están cargados el currículo de cada comunidad, por cada área y por cada curso, de tal forma que vosotros tenéis los criterios e indicadores o estándares de evaluación cargados en la plataforma de vuestra comunidad y podéis asociarlos a ejercicios y tareas incluso que creéis vosotros mismos, ¿vale? Para que estos resultados se incorporen automáticamente a los informes de evaluación y a las dianas competenciales. Entonces, lo que voy a hacer ahora, que tenéis esta idea global de qué es la plataforma, para qué sirven las principales funcionalidades, voy a acceder al entorno para iros explicando cada una de estas funcionalidades. Entonces, este sería el entorno de B1 Plus, la Home, por decirlo así, en donde vosotros vais a encontraros, según accedéis a la plataforma, las licencias de aquellos libros que vosotros hayáis solicitado y un apartado de estadísticas que recoge información de cada uno de vuestros alumnos y de cada una de las licencias que los alumnos tienen. Es decir, yo en este panel de estadísticas lo que veo es el progreso de aprendizaje de mis alumnos de todas las áreas para las que ellos tengan licencia. Pues si estoy, como veis aquí, en mi grupo de primero de la ESO y todos mis alumnos están trabajando con los libros de lengua, biología, geografía, matemáticas, lo que sean, me aparece aquí una media general en estas estadísticas de todos esos libros. Si yo accedo a uno de esos libros en concreto, como puede ser ahora mismo el de lengua y literatura de primero, de la ESO, puedo ver tanto todas las unidades, como veis aquí, del libro, como puedo acceder a la parte de estadísticas específica para este área en concreto. Entonces, disponemos de unas estadísticas generales para todos los libros de los que tengamos licencia y unas estadísticas particulares, por decirlo así, para cada una de nuestras áreas, de tal forma que podamos evaluar competencialmente cada área. Al acceder a un área, esta plataforma sirve desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO con los libros en contenido HTML5, lo que quiere decir que desde quinto de primaria hasta quinto de la ESO vais a disponer de los libros en un formato editable, pero que sepáis que también disponéis de los libros desde primero de primaria dentro de este entorno, pero de momento sin ser editables. Con lo cual podéis trabajar dentro de esta plataforma desde primaria hasta la secundaria. Lo único que debéis saber es que a partir de quinto de primaria vosotros, además de todas las funcionalidades que os voy a enseñar ahora, tenéis la posibilidad de editar los libros de texto. Esta edición que os estoy comentando quiere decir que nosotros vemos, por ejemplo, aquí una unidad, el tema 1, por ejemplo, de lengua, como os decía, y vemos el libro en vez de en formato visor o libro digital interactivo, en donde vamos pasando las hojas de forma digital, pero la visión es como si tuviéramos delante el libro en papel, aquí lo que hacemos es ver las páginas del libro en estos tarjetones. Como veis, cada tarjetón tiene un color diferente, lo que quiere decir que los tarjetones, por ejemplo, de color azul, pues son tarjetas que contienen contenido, como pueden ser infografía o vídeos, que tengan contenido que los alumnos deban consultar, y luego diferentes tarjetones de otros colores, en donde nos vamos a encontrar, pues en naranja son páginas del libro del alumno en donde se trabajan actividades, en rosa son actividades del libro del alumno que son entregables, y en verde nos encontramos en rúbricas de evaluación que podemos utilizar nosotros para evaluar el aprendizaje de esta unidad. Entonces, como veis aquí, la posibilidad de este entorno es que a partir de quinto, como os decía, podemos editar cada una de las páginas del libro de tal forma que nosotros podamos personalizarlas al máximo para atender a las necesidades de nuestro aula. Con lo cual, yo puedo acceder a este contenido, como es la página del libro del alumno, como estáis viendo, pero lo que yo puedo hacer aquí es que si hay algún apartado del libro que yo quiero variar o que quiero editar, pues como veis aquí, puedo eliminar o incluso puedo añadir la información cambiando el título de la manera que yo considere. Puedo hacer exactamente lo mismo a nivel contenido. Si hay algún apartado o párrafo que yo quiera editar, puedo cambiarlo, sustituirlo o modificarlo por otro. Lo mismo con las imágenes o con los vídeos. De tal forma que si vosotros, por ejemplo, estáis haciendo vuestros propios vídeos o queréis insertar algún vídeo de YouTube o de cualquier otro canal que sea importante para vosotros y que consideráis necesario como recurso para vuestros alumnos, podéis incorporarlo a través de este más en cualquier página del libro del alumno. Podéis añadir imágenes, podéis añadir vídeos, como os digo, enlaces, podéis insertar archivos de vuestro disco duro, recursos del Drive, de Office 365, podéis crear vuestro propio contenido en HTML o podéis insertar tablas o bloques destacados. Con lo cual podéis personalizar al 100% la página o las páginas del libro del alumno que vosotros consideréis, de tal forma que podáis atender a la diversidad de una forma mucho más personalizada, gracias a la edición que permite este formato. Como os decía, además, EDB1 Plus dispone de ADI, que es este asistente que os comentaba, de inteligencia artificial, que lo que hace es recomendarnos contenidos en función del tema que estemos trabajando. Yo aquí, como veis, estoy en lengua literatura, en el tema 1, que trata de la comunicación, y si yo pincho en contenidos, lo que me va a aparecer aquí es una batería de contenidos o de recursos que yo puedo utilizar para ampliar o reforzar el contenido de esta unidad, ¿vale? Aquí ahora mismo esto es una versión demo, con lo cual, como veis, no están asociados a esta unidad en concreto, pero la versión definitiva sí que tendréis, pues, como os digo, los contenidos relacionados con la temática que estéis trabajando, de tal forma que os ahorra a vosotros tiempo a la hora de buscar recursos extra para ampliar o profundizar el tema que estéis trabajando. Además, como os decía, se sincroniza con Google Classroom, con lo cual, cada página del libro la podéis sincronizar para que, si estáis trabajando con Classroom, podáis mandar el material que vosotros consideréis de la unidad a Classroom y trabajar desde ahí. Y otra posibilidad que tenéis es, tanto como a nivel de tema o a nivel de páginas del libro del alumno, podéis seleccionar quién puede ver cada recurso. La idea de esto es que, como os decía, podáis atender a la diversidad de vuestro aula de tal forma que vosotros podéis decidir si todas las páginas del libro son visibles para todo vuestro grupo o clase, o si queréis mandar, por ejemplo, una actividad de refuerzo a unos alumnos en concreto, una actividad de ampliación o un material en concreto, podéis decidir que este material, por ejemplo, en vez de verlo todos mis grupos y todas las clases, pues, solamente quiero que trabajen este material o este contenido de refuerzo, pues, una alumna o un grupo de alumnos en concreto. De tal forma que podéis personalizarlo para que aquellos contenidos que deseeis lo vea todo vuestro grupo clase y otros contenidos, pues, solo un grupo en específico. Esto también facilita el trabajo con metodologías activas, ya que si estáis trabajando, por ejemplo, con aprendizaje cooperativo, como cada grupo con algunas técnicas va a trabajar sobre un contenido diferente, se va a hacer expertos en algún contenido, podéis crear cajetines o adjudicar estos cajetines de información o de tareas, pues, a un grupo en concreto, ¿vale? Como veis aquí, si yo puedo seleccionar a nivel alumno quién lo puede ver o dentro de mis grupos puedo indicar que toda la clase vea este contenido o si yo tengo grupos de cooperativo o de refuerzo que solamente este grupo o el grupo base 2 de cooperativo vea este recurso porque en este momento en concreto solo lo van a utilizar estos alumnos, ¿vale? De tal forma que la idea principal de la plataforma es que sea 100% flexible tanto a nivel de contenido para que lo podáis personalizar 100% como para que podáis atender a la diversidad a través de esta creación y selección de contenidos para grupos específicos y si estáis trabajando con metodologías activas que también lo podáis hacer. Con lo cual, relacionado con esta asignación de contenido a grupos está esta pestaña de aquí que veis aquí arriba donde pone grupos que si pinchamos, como veis, a mí lo que me aparece es el listado de toda la clase en este lateral izquierdo, yo puedo editar los grupos que ya he creado o eliminarlos tantas veces como yo considere o crear grupos nuevos. De tal forma que cuando yo cree mis grupos de cooperativo o de refuerzo o ampliación lo único que tengo que hacer es hacer clic encima del listado de alumnos y arrastrarlos. Los puedo modificar tantas veces como yo quiera de tal forma que a lo largo del curso podáis ir modificando los grupos simplemente con arrastrar a vuestros alumnos a los grupos que vosotros consideréis. A su vez, como veis aquí, dentro de los grupos, ADI, nuestro asistente de inteligencia artificial, también hace sugerencias de grupos en función de los datos que va obteniendo del progreso y el proceso de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. De tal forma que podéis crear grupos en función de la motivación, del esfuerzo de vuestros alumnos, de los resultados o de la actividad que lleven a cabo dentro de la plataforma. Nosotros, si por ejemplo, queremos crear grupos en función de los resultados para luego hacer actividades de refuerzo o de ampliación en función de las necesidades de cada uno de mis alumnos, yo puedo pedirle a ADI que me haga una sugerencia de grupo en función de los resultados, de tal forma que ADI me hará esta sugerencia y vosotros ya tenéis, sois libres de decidir si queréis aceptarla o modificarla o hacerla manualmente como os estoy indicando yo ahora, ¿vale? Entonces, tenemos esta posibilidad de editar contenido, asignar contenido específico a grupos, enviar contenido específico a Classroom o crear nuestros propios grupos de trabajo, ¿vale? Esto en cuanto a nivel de edición, como os decía, y asignación de contenidos. Y además de los contenidos que nosotros os damos y que podéis editar, ¿queréis vosotros añadir más contenidos? Pues como veis aquí, al final de toda la lección del tema 1, hay aquí una pestaña de añadir contenido en donde, como veis, podéis crear diferentes tarjetones en función de lo que queráis hacer con ellos. Pues como os decía, los tarjetones de información para subir contenido, los tarjetones de acción, pues para crear tarjetas entregables o posibilidades que tengan que entregar nuestros alumnos, podemos decidir si son entregas individuales o entregas grupales en función de la actividad que estemos llevando a cabo. Lo único que tenemos que hacer es poner el título, decidir si queremos que sea una entrega grupal. Con lo cual, como os acabo de enseñar, yo he creado dos grupos de cooperativos y yo aquí selecciono que esta tarea me la van a entregar en grupo. Todo mi grupo cooperativo 1 va a entregar esta actividad en grupo y mi grupo cooperativo 2 entregará esta actividad también de forma grupal, de tal forma que la nota que saquen en esta actividad irá asignada a cada miembro de cada uno de los grupos. Yo aquí lo que hago es poner un título, invitarle a mis alumnos qué es lo que tienen que hacer en esta actividad, incluso puedo añadir un archivo explicativo o una imagen o vídeo que ellos vayan a necesitar para realizar esta actividad. Y luego, como veis aquí, para poder hacer la evaluación competencial, puedo asignar los indicadores que yo vaya a evaluar. Entonces, aquí lo que me aparecen son todos los indicadores o estándares de aprendizaje del currículo de mi comunidad, en este caso estáis viendo los de la Comunidad de Madrid, están asociados a una o varias competencias, como veis aquí, lo único que tengo que hacer es decir, con esta actividad voy a evaluar estos dos indicadores, pongo una fecha de entrega, si quiero, de inicio y de fin para que mis alumnos en ese periodo de tiempo hagan la tarea y me la entreguen. Y una vez que pongo la fecha de entrega, pues simplemente yo le doy a crear y ya como veis me aparece aquí. Yo puedo luego ubicar esta tarjeta en el orden que yo considere oportuno, con lo cual después de esta secuencia de aprendizaje, mis alumnos harían esta actividad. Si yo quiero que sea al final, pues la coloco al final. Y lo mismo con las tareas que yo genere de ejercicios, de diario de aprendizaje para que mis alumnos reflexionen sobre el proceso de aprendizaje a lo largo de la unidad o las rúbricas de evaluación, en donde yo puedo ver todos los indicadores y seleccionar aquellos que quiero evaluar con la rúbrica. Yo, por ejemplo, selecciono estos tres, le doy a crear y como veis me aparecen aquí ya los tres indicadores que yo he seleccionado con sus correspondientes niveles de desempeño y el listado de alumnos. De tal forma que yo puedo ir poniendo la nota uno a uno y estas notas que yo estoy poniendo en mi rúbrica, en mi rúbrica, perdón, aparecerán en la diana competencial y harán media con las competencias. Así que esta parte os la enseñaré ahora. Con lo cual, todo lo que vayan haciendo mis alumnos en la plataforma en cuanto a actividades del libro tiene trazabilidad. A vosotros os dice qué nota ha sacado el alumno en esa actividad en concreto. Al alumno le devuelve el feedback en el momento en el que hace la actividad sobre si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Y vosotros incluso podéis seleccionar el número de intentos que tiene cada alumno para realizar esa actividad. Todas esas notas, como os digo, se os vuelcan a vosotros en la parte de estadísticas, así como podéis crear tarjetones, como os acabo de enseñar, de actividades o de ejercicios que tengan que entregar los alumnos y asociarlos a la rúbrica para que una vez que los alumnos hagan esa actividad, pues se vuelque no solo la nota, sino también esta evaluación competencial. Y por otro lado, podéis crear estas rúbricas que os estoy enseñando ahora para también llevar a cabo esta evaluación. Con lo cual, tenéis diferentes posibilidades a la hora de evaluar, como veis. Esto en cuanto a nivel de unidad, como os decía. Aquí os aparece el contenido del libro y luego vosotros, además de evitar ese contenido, podéis añadir diversidad de tarjetones con ejercicios o con información y asociarla a los indicadores de evaluación para que os nutra esta evaluación competencial. ¿Dónde vais a ver vosotros esta evaluación competencial? Pues en este apartado de estadísticas. Una vez que mis alumnos hagan un ejercicio del libro o un ejercicio que hayáis creado vosotros mismos, podéis venir aquí a este apartado de estadísticas y os vais a encontrar estas tres pestañas que veis aquí arriba. En la pestaña de resumen lo que veis son las estadísticas a nivel grupo clase. Yo ahora mismo estoy viendo las estadísticas de primero de la ESO de mi grupo B. Entonces, de una media de que alumnos estarían teniendo dificultades en lengua y literatura de primero, con los temas que hayamos trabajado, cuáles los están realizando, es decir, están en proceso y cuáles de esos contenidos han sido superados y por qué alumnos. Luego, como veis aquí, podéis ver el progreso en el aprendizaje y los ejercicios que ya han finalizado de todos los ejercicios que aparecen en el libro del alumno. Estos gráficos de motivación y de esfuerzo que atienden a diferentes indicadores, como por ejemplo, si un alumno ha realizado más de una vez una misma actividad o un contenido, y la diana competencial a nivel grupo clase. Si ponemos el cursor encima de las siglas, vemos de qué competencia se trata y poniendo el cursor aquí vemos el grado en el que en este momento preciso mis alumnos, mis alumnos tienen desarrolladas estas competencias. Si pulsamos aquí, en la pestaña de seguimiento, ya lo que podemos ver es a un nivel más pormenorizado todo el grupo de alumnos, cada una de las unidades y la media de cada unidad. En este caso, solamente tengo ejercicios realizados de mi alumna 11, de la unidad 2, yo veo que su media en la unidad 2, ya la tengo hecha, es un 8,37. Si pincho dentro de la unidad, yo lo que veo aquí son todos los ejercicios o batería de actividades que tiene el libro en esta unidad, cuáles ha hecho mi alumna, qué nota ha sacado en ese ejercicio, y de hecho si pincho encima de la nota, yo puedo ver cuál es este ejercicio, de cuántas actividades consta, como veis aquí, tiene 9 actividades, qué resultado ha sacado mi alumna, el número de intentos que ha hecho y que ha contestado. Yo, como profesor, puedo configurarlo de tal forma que puedo ponerle aquí una nota a mi alumno indicándole que corrija las faltas de ortografía o que amplíe la información. Y puedo ir viendo los diferentes ejercicios que configuran esta actividad o este taller. Y si vuelvo a la parte de estadísticas, una vez yo he corregido un ejercicio, puedo ver también mi listado de alumnos, cuándo han hecho las actividades, qué nota han sacado y si yo tengo algo pendiente de evaluación o si son actividades autocorregibles, es decir, de respuesta cerrada, que ya directamente ha corregido la plataforma por mí. Con esto quiero decir que todas las actividades del alumno, como os decía, le van a devolver feedback al alumno, a vosotros os va a dar la nota que haya sacado el alumno en esa actividad, a menos que se trate de una actividad de respuesta abierta en la que el alumno tenga que escribir un pequeño texto, que es aquí donde a vosotros os saldrá, tenéis este texto pendiente de corregir, ¿vale? Son las únicas actividades que tendréis que corregir vosotros, el resto directamente las corrige la plataforma. Si volvemos a la parte de estadísticas, como os estaba enseñando, no solo podéis ver el resumen de vuestro grupo clase y el seguimiento de cada alumno unidad por unidad y actividad por actividad, como veis aquí, sino que si además pinchamos en la pestaña de indicadores, puedo seleccionar un alumno en concreto y ya veo todo su progreso. Veo como veis aquí el progreso del curso, cuántos ejercicios ha finalizado, la gráfica es de motivación y de esfuerzo y la puntuación media por unidad y la puntuación de cada una de las actividades que ha realizado mi alumno. Igual que en el caso anterior, desde aquí también tenemos la posibilidad de pinchar en esta actividad y ver exactamente de qué ejercicio se trata, qué es lo que ha respondido mi alumno, etc. Es decir, que podemos acceder desde estos dos apartados para ver los ejercicios en concreto que ha hecho este alumno, no solo la nota. Y por otro lado, vemos la diana competencial del alumno, además de la nota por cada una de las competencias. La idea de esta parte de estadísticas, como os decía al principio del todo, es principalmente facilitaros a vosotros vuestro día a día, ya que sabemos que donde más tiempo tenéis que dedicar es a programar y a evaluar, con lo cual os damos la programación, lógicamente, de aula de cada área y de cada curso, pero además disponéis de esta herramienta que gracias a Adi y todo el análisis del proceso de aprendizaje que hace de vuestros alumnos, que os da ya directamente esta evaluación, no solo de cada una de las actividades y la media por temas, sino que además os da ya la evaluación competencial, ya que como os decía tenéis aquí cargadas dentro de la plataforma todos los criterios e indicadores de evaluación de cada curso y de cada área, de tal forma que vosotros, si creáis actividades, podéis incluso asociar estos indicadores a las actividades, de tal forma que ya no tengáis luego que dedicar tiempo a esta evaluación competencial, sino que directamente, según los alumnos, vayan haciendo los ejercicios, al haberlos asociado a estos indicadores, ya tendréis aquí la evaluación competencial hecha. Luego vosotros, como veis, podéis exportar en un CSV, en un Excel, podéis exportar las notas para luego, pues, traspasarlas a la plataforma de gestión que vosotros estéis utilizando o imprimirlas, pues, incluso para una tutoría o un trabajo que tengáis que hacer con algún compañero vuestro, con el PT, la L o lo que sea necesario. La idea es que podáis tener toda la información a mano y en tiempo real, para poder ver el progreso de vuestros estudiantes, detectar posibles dificultades y poder atender a la diversidad que realmente tengáis tiempo disponible, no solo para evaluar, sino para que una vez que tengáis la evaluación, como estáis viendo aquí, podáis detectar las dificultades de cada uno de vuestros alumnos y podáis atender a la diversidad a través de toda la edición que os permite el libro de texto, de tal forma que, como os decía al principio, lo podáis ajustar a las necesidades de vuestros alumnos o incluso a que podáis añadir contenido y podáis, pues, ajustarlo a los intereses e inquietudes de vuestros alumnos o si hay algún alumno que esté incluso, pues, que tenga una adaptación curricular que podáis aquí añadir el contenido necesario para cada uno de vuestros alumnos. Así como lo podéis sincronizar con otras plataformas como puede ser Google Classroom. Por otro lado, para facilitaros vuestra labor, además de que Adi os hace recomendaciones de contenidos asociados al tema que estáis trabajando, como os he comentado, y además os hace recomendaciones de grupos en función de diferentes criterios, también tenéis aquí disponible el material del profesor que vais a necesitar para dinamizar este tema. De tal forma que si accedéis aquí, por ejemplo, al material del profesor asociado al tema 1, vais a encontraros el mapa de los recursos de la unidad, diferentes estrategias para dinamizar la clase, las adaptaciones curriculares base y de ampliación, y luego ya, pues, si estáis trabajando con metodologías activas, diferentes organizadores de gráficos, pues, de rutinas y destrezas de pensamiento, técnicas de aprendizaje cooperativo, la ficha de evaluación de contenidos de la unidad, o ficha de competencias, así como los solucionarios de las unidades y de las fichas, ¿vale? Es decir, que tenéis aquí organizado todo vuestro material relacionado con cada uno de los temas. En cada tema, vosotros tenéis este cajetín donde vais a encontrar vuestro material. Además, como veis aquí arriba, tenéis material general de todo el área. O sea, si accedemos aquí, lo que vais a encontrar es el libro del alumno en formato PDF, de tal forma que si os cae internet o no podéis acceder, podéis descargar y trabajar offline con el libro del alumno. Tenéis, además, una biblioteca de recursos con más de 10.000 recursos que podéis encontrar no solo de lengua y literatura, sino que tenéis acceso a todas las áreas y a todos los cursos para que si estáis llevando a cabo, pues, cualquier actividad interdisciplinaria, cualquier proyecto, cualquier cosa, tengáis esta biblioteca con recursos de todas las áreas y de todos los cursos para que los alumnos tengan un entorno seguro en el que buscar información. Si pinchamos en esta pestaña de recursos, os vais a encontrar diferentes recursos para trabajar competencias, educación emocional, propuestas de proyectos. Y en el apartado de gestión lo que vais a encontrar es vuestra programación de aula, además de la guía didáctica con el solucionario, una guía de metodologías activas. Para aquellos que queráis empezar o hayáis empezado ya a dar los primeros pasos, que sepáis que tenéis esta guía con diferentes técnicas de cooperativo, pues, por ejemplo, cómo hacer los grupos heterogéneos, cómo distribuir los roles, cómo organizar el aula, o cómo llevar a cabo diferentes técnicas de rutinas, destrezas de pensamiento. Así como tenéis en el apartado de evaluación diferentes pruebas liberadas, PISA, PINS, PIRLS, dependiendo de cada área, pues, tendréis pruebas liberadas relacionadas con ese área, diferentes pruebas para evaluar la unidad, pues, fichas de evaluación inicial, final, fichas competenciales, y un generador de evaluaciones. Este generador de evaluaciones lo tenéis disponible de tal forma que podéis seleccionar qué contenido queréis evaluar, os aparece una batería de actividades, un nivel de dificultad y los criterios de evaluación, de tal forma que luego podéis descargar un Word para hacer un pequeño examen, por ejemplo, en el aula. Con lo cual, como veis, tenéis aquí no solo el material del profesor asociado a cada unidad, sino que luego en esta pestaña de material, pues, ya tenéis la programación de aula, la guía didáctica, el libro del alumno en formato descargable, visor PDF, etcétera. Y, como os decía, tenéis aquí esta pestaña de rúbricas en donde os van a aparecer todos los criterios de evaluación y los indicadores asociados a una o varias competencias que vosotros podéis incluso editar o crear indicadores nuevos, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer para crear un indicador es seleccionar qué competencias están asociadas a ese indicador, seleccionar un criterio, escribir el indicador como vosotros consideréis e incluso podéis indicar los niveles de desempeño, ¿vale? De tal forma que podéis crear indicadores para vuestro plan lector o para lo que vosotros consideréis oportuno, ¿vale? Simplemente tenéis que guardarlo, es este de aquí que acabo de crear, de forma aleatoria y una vez que vosotros veáis un contenido del libro o creéis un contenido nuevo, como os he enseñado antes, podéis asociar el indicador, el que ya os aparece en el currículo o el que habéis creado vosotros, a esa actividad en concreto para evaluarla competencialmente, ¿vale? De tal forma que, como veis, de una forma muy intuitiva tenéis aquí todo el contenido del libro editable, todo vuestro material asociado a la unidad, el material genérico del área, la posibilidad de crear diferentes grupos de trabajo, la posibilidad de crear indicadores de evaluación y luego en esta pestañita que veis aquí todo el apartado de estadísticas que os acabo de enseñar en donde podéis ver las estadísticas a nivel grupo clase o ya las estadísticas con el progreso de cada uno de vuestros alumnos de forma individual y pormenorizada, actividad por actividad, así como la evaluación competencial de cada uno de vuestros alumnos. Con la idea de que tengáis todo en un mismo entorno y no tengáis que estar perdiendo tiempo en trabajar con diferentes entornos, ya que, como habéis visto aquí, podéis trabajar metodologías activas, podéis gamificar el aula con los recursos que nosotros os facilitamos con recursos de terceros, ya que podéis, pues, insertar enlaces, vídeos, etcétera, o creando contenido vuestro. Con lo cual, la posibilidad o posibilidades que os ofrece esta plataforma en cuanto a la personalización son máximas. Tenéis toda la evaluación sistematizada y organizada en este apartado de estadísticas gracias al análisis que hace en tiempo real ADI de cada uno de vuestros alumnos y podéis atender a la diversidad gracias a que podéis tener la evaluación de cada uno de vuestros alumnos en tiempo real y podéis asociar o crear recursos en función de las necesidades específicas de cada uno de ellos o de un grupo determinado de vuestro grupo clase. Entonces, bueno, a nivel general son estas las principales funcionalidades de la plataforma, como os decía al principio del todo, ahora responderemos a vuestras dudas, pero antes de ir con ello, sí que os quería hacer alusión a la página web de EDB1+, en donde tenéis, pues, vídeos explicativos de la plataforma, cómo es ADI, qué funcionalidades ofrece, un poco lo que os acabo de explicar yo. Tenéis además en nuestra página de YouTube diferentes webinar relacionados, pues, cómo atender a la diversidad de nuestros alumnos con EDB1+, cómo trabajar las estadísticas o cómo utilizar las estadísticas que nos ofrecen. De forma que en estos webinar específicos podéis ver de forma más detallada cada una de las funcionalidades que yo os he ido explicando ahora. Y luego, para aquellos que queráis trabajar con la plataforma, siempre acompañado de la licencia, tenemos un curso de formación online de tres horas que vosotros podéis realizar aquellos huequitos o momentos que tengáis libres y podéis ir realizando poco a poco. Son tres horas solo de curso, es viendo vídeos de las diferentes funcionalidades que duran un minuto o dos, con lo cual el curso es muy sencillito, con la idea de que vosotros podáis ir interactuando con la plataforma a la vez que vais realizando este curso y que podáis desempeñaros fácilmente dentro de este entorno. Además, el equipo de asesoría pedagógica siempre os hace acompañamiento a lo largo de todo el curso para aquellas dudas o dificultades que puedan ir surgiendo con el uso a lo largo del curso escolar, así como si es necesario, hacemos también formación presencial en los centros en un momento en el que obviamente se puedan realizar. Y nada, luego, como os decía, a través de vuestro gestor comercial, pues siempre podéis estar en contacto para cualquier licencia que necesitéis, ya que se la podéis solicitar a ellos o al equipo de contacta a través de contacta.edb.net, como os decía. Con lo cual, ahora lo que estamos haciendo con la situación actual que estamos viviendo es facilitaros a vosotros licencias demo para que veáis cómo es este entorno y para aquellos que os decidáis a trabajar con nosotros, que sepáis que estamos ofreciendo licencias gratuitas para que trabajéis lo que queda de este trimestre con vuestros alumnos online y podáis avanzar en los contenidos o podáis llevar a cabo una evaluación de este tercer trimestre de tal forma que al inicio de septiembre ya tengáis recogida esta evaluación desde donde parten vuestros alumnos para así poder decidir vosotros qué contenidos vais a trabajar al inicio del curso que viene. Con lo cual, que sepáis que a través de contacta, como os decía, contacta.edb.net podéis solicitar estas licencias y si tenéis el contacto de vuestro gestor comercial, también podéis hacerlo. Ahora lo que voy a hacer es venir aquí para dejar de presentar y ver las consultas que habéis hecho para daros.